¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy nos encontramos con el doctor Cristian Covarrublas y el profesor Zenón Gallegos, quienes nos van a comentar un poco acerca de lo que es la resonancia magnética y también el producto teómano, que tiene a su vez muchos nutrientes y pues que son para compartir con todo el público en mi presente. Pues doctor, díganos un poco, ¿qué es el tema de la resonancia? Hola, ¿qué tal mis estimados amigos? Un gusto saludarlos. Les explico. La resonancia, ¿cuál es el factor fundamental de una resonancia? Justamente es prevención, prevención de enfermedades. En otras palabras, ¿cuál es el objetivo de una resonancia? Justamente es ver dónde tenés falta de nutrientes y vitaminas y a la vez también que, por ejemplo, no solamente es donde tenés falta de nutrientes, sino cómo prevenir. O sea, si vos tenés falta de nutrientes, vitaminas, no comes, no almorzas, ¿qué sucede? Pues lógicamente te enfermas. Entonces, si vos te enfermas, ahí después viene el consumo de fármacos. Entonces, ¿qué es lo que yo enfoco a esto? Es de que consumamos como corresponde, evitar grasas, evitar comer chatarra todo el tiempo, y bueno, lógicamente hacer lo que corresponde. Nutrirse bien, porque cuando normalmente, mi estimada amiga, no comemos como corresponde, no almorzamos, no desayunamos los nutrientes, como tiene que ser, entonces, sucede la gastritis. ¿Con cuántos me he encontrado que tienen gastritis? La resonancia es bien, es como por decirlo así, esta cajita es bien chismosa. Te dicen, yo veo los pecados del pasado presente y voy a ver tus pecados escondidos también, y voy a ver todo lo que vas a hacer en el futuro. ¿Por qué? Porque la resonancia hace ver todo eso, y justamente veo donde tenés falta de oligoelementos, o sea, hierro, calcio, zinc. Hay muchas mamás que me encuentro que tienen deficiencias de calcio. Claro, y profesor, usted ha sido partícipe de estos productos y a la vez también de lo que el doctor viene diciendo acerca de la resonancia. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo es que usted se ha sentido con estos productos que el producto te goma? Muchas gracias. Un saludo cordial a tu audiencia. Realmente, el doctor está haciendo un trabajo eficiente en cuanto a lo que corresponde a la buena salud de Nazca, de Chala y de otras ciudades que está visitando. Cuando me hizo la evaluación, él se sorprendió que solamente tenía estrés y gastritis. Entonces, él me dijo que, bueno, ¿qué has comido? Yo consumo generalmente productos naturales, y recomiendo a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, dejar de comer chatarra, dejar de comer la carne, y hagamos el esfuerzo de comprar teoma para poder equilibrar nuestra salud buena y rendir como debe ser en el trabajo cualquiera que fuere. Claro, o sea, conciencia siempre del cuerpo, ¿no? Así es. De los cuidados que también debemos tener como personas, ¿no? Y qué bien de que teoma sea una parte para poder nosotros cuidarnos. Claro. ¿Usted qué opina? Mira, te explico un detalle. Teoma es una empresa, bueno, yo recién conocí teoma estando acá en Perú, ¿me entendés? Ya voy a cumplir cinco años en teoma, ya, bueno, soy Rango Rubi, y a la vez también los productos, la eficiencia que tienen los productos, sobre todo, por ejemplo, el Teo Energy, no sé si la cámara lo podría enfocar, por ejemplo, lo que es el Teo Energy, el primero que está allí, al lado del tomatodo, es un producto a base de maca negra, camu camu, algarrobo, vitamina A, vitamina C. Es un producto especialmente del Teo Energy, que especialmente es para esas personas que están así cansadas, estoy con sueño, que no puedo, me estoy durmiendo. Justamente sirve el Teo Energy, porque te da energía. También, el otro producto que también recomiendo a tantas personas es, por ejemplo, el Moringa. La Moringa. La Moringa, uf, es un súper multivitamínico. Este es el Teo Energy. Este es el Teo Energy, que es un producto que te recomiendo así a ojos cerrados, mis estimados amigos. ¿Por qué? Porque es un producto que realmente te va a ayudar a dar energías. El peruano, sobre todo, bueno, yo sé que el Inca peruano, los chasquis usaban en la maca negra como energizante. Justamente este producto tiene eso. ¿Por qué? Porque no solamente te va a quitar el sueño, sino también te va a dar la energía necesaria para terminar muy bien tu día. Claro. Personalmente, bueno, yo consumo eso y siempre en las mañanas, tal vez para poder obtener más energía durante el día. Correcto. Y lo más importante, lo que te quiero mencionar, y es para que los televidentes vean, de que todos los productos de Teoma tienen las certificaciones y los permisos sanitarios, o mejor dicho, el registro sanitario. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque todos los productos de Teoma tienen certificaciones, no solamente nacional, sino también Teoma. Ya tiene presencia en mi país, en la Argentina, ya tiene presencia en lo que vendría a ser en Colombia, Ecuador, Bolivia. Mayormente en Latinoamérica. En Latinoamérica, y lógicamente, que un producto peruano salga fuera de sus fronteras, tiene que tener todas las certificaciones. Claro. Y el registro sanitario es fundamental, porque un producto que no tenga registro sanitario, que no tenga... Ya, entonces, estamos jugando con la salud pública. Entonces, este producto también es el otro producto que recomiendo a muchísimas personas, el pH moringa. ¿Por qué? Las razones. Las razones. Esas, por ejemplo, a las mamás que están embarazadas, las personas que tienen anemia. Entonces, el hierro, el calcio, ayuda bastante. La moringa es un preventor de más de 300 enfermedades. Preventor. Y estos son los productos que yo más recomiendo, juntamente también con el colágeno. El colágeno, por ejemplo, ayuda mucho en la regeneración celular ósea. Y es importante tener el colágeno. ¿Por qué? Porque ayuda muchísimo, sobre todo esto va para muchos. Porque muchos me dicen, doctor, ¿el colágeno para qué sirve? ¿Solamente sirve para lo que vendría a ser los huesitos? No. No, sirve para todo. Escuchame una cosita. El colágeno te va a servir, ¿sabes para qué? Te va a estar sirviendo especialmente, no solamente huesos y articulaciones, sino también a que no se te caiga el cabello, las uñitas, la piel. Esta es la área cutánea o lo que vendría a ser el Q10, coenzima Q10, es todo esto. Entonces, el colágeno sirve para eso. Y uno de los productos que también recomiendo es colágeno de etioma y colágeno mora. ¿Por qué? Porque va a ayudarte mucho también en tus células de la piel y de los huesos, sobre todo articulaciones. ¿Cuántas abuelitas me encuentro yo que les hago resonancia? También les dice, me vas a creer que me he encontrado con abuelos, me he encontrado con abuelos de 90 años. Dice resonancia a un abuelo de 92 años en Pucalpa. El abuelo estaba mejor que yo. No tenía, no tenía, no, no, doctora, a mí no me duele. Pero así les recomiendo, porque sí, lógicamente, pasan los años y los huesitos... Y huesos se van deteriorando. ...se empiezan a dar, automáticamente. Definitivamente recomiendo productos etiomas. ¿Por qué? Porque no solamente tienen, no solamente tienen las certificaciones, sino hay que fomentar, mis estimados televidentes, el uso de nutrientes y vitaminas. Nutrientes y vitaminas en el cuerpo. Tantas veces me encuentro que tienen, escúchame, me encuentro con estas personas que tienen gastritis. Gastritis, chicos de 25 años, 23 años, 30 años que tienen una gastritis severa, una gastritis crónica. Simplemente porque no desayunan y no almorzan a sus horas. Y doctor, ¿cuántos productos también se pueden balancear con lo que es la comida normal? Lógico, lógico. Hay una cosa que quiero aclarar. Muchos me preguntan, si yo estoy en un tratamiento médico, ¿puedo sustituir un tratamiento médico con los productos o cualquier producto nutracéutico? No hay que confundir. Un tratamiento médico es un tratamiento médico, mientras que estos productos son nutrientes. Claro, como un soporte más para el cuerpo. Exactamente, es un soporte y nunca hay que dudar de esto. ¿Por qué? Porque muchos me reemplazan, están con un tratamiento médico, están con un tratamiento médico y dejen el tratamiento médico para dar un producto nutracéutico. No hagan eso. Si mis colegas, por ejemplo, un gastroenterólogo o un neumonólogo, les recomiendan tales medicamentos para regenerar, deshacer o quitarles esa dolencia, lógico que háganlo. Pero también hagan refuerzos con productos nutracéuticos. Por ejemplo, Teoma tiene un montón de productos. El Teonitro, por ejemplo, es uno de los productos que ayuda a regenerar huesos. Es más o menos lo que contiene, ¿no? El producto que le van a pasar. Mira, este producto, el Teonitro, es otro producto que recomiendo mucho, sobre todo para aquellas personas que han tenido, por ejemplo, fracturas. Fracturas, ¿sí? Ayuda a que el hueso se regenere más rápidamente. Y como está diciendo aquí, es una mezcla de polvo para bebida instantánea a base de proteína aislada de soya, maca, arginina y ginseng. Esto ayuda, sobre todo, ¿sabías vos de que este producto es un reemplazo del Viagra? Este producto ayuda mucho y te confieso, hay muchas mamás, bueno, antes que fuese mamá, fueron, quiero tener bebé, quiero tener... Este producto, Teonitro, ayudó a muchos a quedar embarazados. ¡Ay, mire, mire! ¡Ay, un poquito de jito! ¡Ah, viste! Eso para que veas que es lo fuerte que son los productos, ¿por qué? Porque son productos que ya tienen resultados, son productos que ya tienen resultados, y hay miles y miles de evidencias y testimonios de los resultados que tienen los productos de Teoma. Somos la única empresa en Perú que ya... Bueno, Teoma ya tiene 12 años en el mercado, 12 años. Entonces, no solamente es nacional, sino también tiene presencia ya internacional. Y en mi país, en la Argentina, por ejemplo, está en la provincia de Córdoba, la central de Teoma. O sea, esto es un poquito nada más de lo que yo te estoy mostrando, de que Teoma no solamente sirve en temas de salud, sino Teoma ha ayudado a miles y miles de personas. Justamente en mi equipo, que está atrás de cámaras, hay un montón de testimonios que este producto les ha ayudado. Y no solamente eso, sino también que Teoma ha ayudado a muchas personas, no solamente a mejorar su salud, sino también a generar ingresos. Y aquí me llama la atención lo que es las cápsulas, ¿no? ¿Cuál es la función de este producto? Este producto es el TOS Estrés. El mismo nombre lo dice, TOS Estrés, está a base de pastiflora. ¿Qué hace este producto? Son cápsulas. Ojo, ningún producto de Teoma tiene un componente farmacológico. No lo tiene, por eso que no hay choque. Si vos estás en un tratamiento médico, no va a tener ningún choque. ¿Por qué? Porque son productos nutracéuticos, naturales, con resultados. Y este producto, el TOS Estrés, sirve para aquellas personas que están estresadas. Que están... Sirve para eso. ¿Por qué? Porque directamente va a las neuronas. Y agarra el sistema nervio central y te relaja. Y a la vez también es un producto que ayuda a las personas a que descansen. Te mantenga, justamente el mismo nombre, te mantenga sosegado, te desestrese. Una de las recomendaciones también que no solamente, mis estimados amigos, no solamente es un tema de productos, sino hay que ayudar al cuerpo. Haciendo, por ejemplo, directamente ejercicios. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Eso. Se puede llevar de la mano. Lógico. Hay que sacar toxinas. Hay que... Ah, fundamental. Escuchame una cosita. Porque hay muchos... Ay, doctor, yo tomo los productos. Maravilloso, bravo. Pero escúchame, ¿estás tomándome agua? Agua, no gaseosa, no whisky, no cerveza, no nada, no vino. Dije, agua. Si lo haces, agua hervida, mejor. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve? Y es más, incluso si vos tomás fármacos, si vos no tomás agua, entre un litro y medio y dos litros por día, tu cuerpo, para que así tu cuerpo saque toxinas y se mantenga hidratada. El agua, ¿dónde va? Directamente va al estómago. Y del estómago, ¿por qué? Porque todo cae acá. ¿De qué te sirve tomar tantos fármacos o tantos nutrientes si no me tomás agua? Claro, también es la fuente vital. ¿Sinple matemática? Pues sí. ¿Y qué es lo que está tomando hoy día, por ejemplo? Justamente acá estoy con este excelente producto, justamente mi Teo Energy, que justamente lo tengo por acá, donde se me fue, y justamente acá mi equipo, justamente te queremos... Ah, mire. Ay, perdón. Gracias. Te queremos invitar justamente Teo Energy. Gracias. Te aviso, lo tomás ahora, no vas a dormir hasta mañana. Ah. No vas a dormir hasta mañana, porque hasta vas a caminar por las paredes. Y así es, ¿qué es lo que contiene? ¿Cuál de los productos de los cuales me ha explicado? ¿Qué es lo que contiene? El Teo Energy, a donde mi equipo me está ayudando, está de acá. Mis estimados televidentes, este producto que yo te a vos te recomiendo, Teo Energy, es un producto donde vos vas a estar bien anímicamente, mentalmente, y este producto ayuda sobre todo, lo que vendría a ser mucho para estudiantes. ¿Por qué? Porque la marca negra te ayuda a mantenerte con el cerebro activo. Claro. La marca negra ayuda mucho para los estudiantes. El estudiante, cuando está ahí con las matemáticas, la geografía, uy, me voy a irme loco, estoy así, yo no lo entiendo. Escuchame, están así, se vuelven locos. ¿Pero qué querés? Escuchame, estudia, metele nutrientes al cerebro, cortala con lo que vendría a ser la comida chatarra, alimentate. Con lo que dice la cafeína, no el café. Escuchame una cosita, Nadine, te digo una cosa, hay un montón de pibes, que yo le hice resonancia, pibes de 14 años, por favor, por favor, les pido, cuidado con la diabetes infantil, no puede ser que haya pibes o niños de 8 años, 9 años, 10 años, Nadine, con 135, 140 de glucosa. ¿Por qué sucede eso? Porque los padres no los alimentan, o hay muchos padres, no puedo generalizar, porque no se puede, las circunstancias también familiares, pero en lo más posible que se pueda consumir todo lo que es frutas y verduras. Fruta, verdura, fruta, verdura, agua. ¿Esto también podría ser de consumo para pequeños? Por favor, hay un producto, no sé si lo, es que, te digo una cosa, Nadine, los productos de Teoma tienen tanta demanda, no te estoy verseando, nosotros las argentinas decimos versear, ¿viste? Nosotros les decimos versear, pero los productos tienen tanta demanda, que llegan los productos a la tienda, literal, la tienda de Ica, literal, llegan a la tienda, y en 5 minutos, perdón, 5 horas, 6 horas, o en todo un día, desaparecieron. No hay, o sea, los productos tienen tanta demanda, y tanta salida por resultados, y a la vez también, hay productos que tienen tanta, tanta, justamente, te veo acá, hay un producto, es una revista, hay un producto que nosotros le decimos Teocel Pro, el Teocel Pro es un multivitamínico, claro, el Teocel Pro, que justamente, tiene el mismo, es que, no lo tengo acá, es porque ya se vendió, ya se colocó, ya, ¿por qué? porque tiene sin calcio complejo B, muchos me dicen, doctor, ¿para qué sirve el complejo B? Escúchame, el complejo B sirve especialmente, todo lo que es cerebral, sobre todo el B12, ay no, pero no abusemos, o sea, es un producto que ayuda, a lo que es, todo, es un multivitamínico, que especialmente, también ayuda en la masa muscular, pero sobre todo, para que estés bien, cada producto, tiene su función, en el cuerpo, claro, ¿eh? Justamente, también quiere decirte, también de, las resonancias, ayudo, las resonancias, justamente, me apoyo con las resonancias, porque las resonancias, he descubierto cada cosa, te digo, en serio, nadie, me he encontrado con personas, que me dicen, con la resonancia, señora, usted posiblemente tenga diabetes, o tenga usted, lo que vendría a ser, eh, tiroides, ese es un problema, que ahora, se está resaltando mucho, en la pandemia, sí, y la tiroides, muchos ni enterados, eh, muchos ni enterados, la resonancia, esta máquina chismosa, metete, esta te tira, directamente, te chismosea todo, usted posiblemente tenga, tiroides, no doctor, no sé, y me he encontrado con un montón de personas, que tienen gastritis, hasta crónica, doctor, me duele aquí, qué voy a hacer, acá, pero, ¿cómo estás? ¿estás almorzando, desayunando dos horas? eh, desayuno a las 11 de la mañana, y almorzo a las 5 de la tarde, bueno, escúchame, entonces, ¿qué querés? no puedes pedirle milagros a tu cuerpo, simple, es que es así, hay casos así, y doctor, esto, este, tal vez se podría hacer una demostración, o, claro, justamente, aquí yo, bueno, la computadora la tengo acá abajo, pero, esta máquina, justamente trae USB, la gente pone su mano acá, y poniendo la mano acá, el sistema, en 60 segundos, te saca todo, 35 partes de tu cuerpo, el funcionamiento, cómo está tu nervio cerebral, cómo está tu gastro, o cómo está todo el sistema gastro, cómo estás en tus huesos, cómo estás en tus ólegolementos, todo, por eso te digo, es una máquina chismosa, muy interesante, claro, esta es la tecnología, así es la tecnología, y esto justamente, el profesor Zenón, increíblemente, lo ha intentado, no profundo, sí, con él, sí, ¿qué tal? ¿qué tal? Sí, me sorprendió, cuando uno va a un hospital, claro, el resultado le van a dar, después de cinco días, después de, dependiendo, pero en ese momento, el doctor me da, esto eres tú, y una vez, la enfermera, Yuli, me dio los productos, para poder consumir, entonces, la persona que se va, atender con el doctor, le va a decir, esto, 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 teoma, y la enfermera, Yuli, le va a proporcionar, al instante, lo que no sucede en el hospital, te dan la receta, y vas a buscar, de farmacia en farmacia, hasta encontrarlo, pero no, en este caso, es directo, rápido, no hay pérdida de tiempo, claro, y usted, como así, llegó a poder conocer, el producto teoma, bueno, la señorita Yuli, ha sido mi alumna, en el tecnológico, ella estudió enfermería, y entonces, me invitó, tantas veces, para ser parte del equipo, le he, ayudado, como maestro de ceremonia, en algunas presentaciones, que han venido, expertos en, teoma, entonces, estamos trabajando, porque siento, también, la necesidad, de nuestros coterráneos, no estén enfermos, y que produzcan, y que sirvan a su familia, y que se desempeñen, como debe ser, dejando, por supuesto, la chatarra, la comida, que no es, al 100% nutriente, entonces, yo recomiendo, también. usted, entonces, lo recomendaría, a la población, nazqueña, en este caso, que consuma, los productos, teoma. Así es, y sobre todo, productos naturales. Siempre, porque también, usted ha obtenido, este beneficio, ¿no? Así es. ¿Hace cuánto, ya que usted, viene consumiendo el producto? Ya, son, como, 20 años. 20 años, consumiendo el producto. Y, pues, en este caso, ¿cuál es, digamos, el producto, que usted, viene consumiendo, con más, rigurosidad, ¿no? Bueno, este, la moringa, la moringa, sí, y también, este, TOS 4, el TOS 3, y entonces, este, he visto que, mi fortalecimiento, de producción intelectual, al pintar, al escribir, bueno, a todas mis actividades, como que he renacido. Ajá. Sí, ¿verdad? Es un gran soporte, ¿no? Para todo cuerpo humano. Sí, 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 sí. Anteriormente, me cansaba, y me echaba, y me quedaba dormido. Cuando despertaba, ya estaba el otro día. Pero ahora, no, duermo solamente 5 días, 5 horas. 5 horas. Bien. 5 horas como máximo, ¿no? Sí, porque tengo mucho trabajo, la verdad. Y, pues, este, pues, tal vez creo que aquí el doctor nos va a realizar su presentación, ¿no? De lo que es el tema, de la resonancia. Exactamente. Justamente, quiero hacerlo así, una presentación en vivo, para que vos, para la gente vea, porque muchos me han preguntado, doctor, esta resonancia, esta resonancia es, ¿me duele? o me trae algún pastidio, no, es totalmente indoloro. Y justamente quiero hacerte una presentación, te quiero, para que vos veas, lo eficiente que es, poneme tu manita allí. Ahí, ¿coloco? Sí, ahí justamente. Aquí. Ajá. Tal cual. Y justamente voy a poner acá la máquina, o sea, para que vean, cómo, gracias, gracias, profesor. ¿Cómo es de...? Justamente, 60 segundos, no voy a hablar nada, porque lo que está haciendo la máquina, es la resonancia, está justamente, investigando todo tu cuerpo, así en vivo. 60 segundos, donde voy a ver, cómo es, como te digo, cómo están tus huesos, cómo está tu nervio cerebral, si es que tenés gastritis, si es que tenés, vamos a ver cómo estamos, en los nervios, vamos a ver cómo estamos en el estrés, vamos a ver cómo estamos en lo que vendría a ser este, cómo estamos en los oligolementos y en las demás partes del cuerpo, cómo estamos en la liga, en los riñones, y es un sistema totalmente indoloro, no invasivo y efectivo, porque la gran mayoría de las veces, este sistema es un, no reemplazo, sino es un adicional, porque yo me doy cuenta aquí, justamente cuando hay personas que tienen problemas, de enfermedades más graves, yo directamente recomiendo, andate a un especialista, yo soy médico en medicina general, no soy neonatólogo, no soy pediatra, no tengo, no soy gastro, pero sí los derivo a ellos, porque la resonancia me está diciendo, directamente, dónde tenés el problema, listo, ya está, puedes retirarlo, que es lo que yo voy a hacer ahora acá, lo voy a ver aquí, entonces, guardo la información, obtengo acá, y aquí ya me sale todo, así de rápido, así de rápido, ¿ves? Entonces, yo aquí con esto directamente, directamente yo veo acá, ¿dónde están tus? Ah, mira, algo rapidito así, como para no alargarlo tanto, pero solamente estoy bien en tu cardio y cerebro vascular, cardio y cerebro vascular, ¿qué significa? Corazón, cardio, todo va aquí, o sea, ¿por qué es importante cuidar la salud del cerebro? Justamente porque esas neuronas, esas neuronas, te necesitan oxigenar, y a la vez también, afecta también, si es que vos tenés colesterol, eso es lo que, y el corazón, el corazón es este tamaño, aunque muchos no lo saben, es el tamaño del puño, puede tener también, o algunas veces, tuc, 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 ¿por qué? Porque tiene un poquito de gracia, y justamente, lo que es Nadine, que es lo que estoy viendo, viscosidad en sangre, no tenés viscosidad en sangre, no tenés colesterol, y estás baja en grasa, en sangre, o sea, tu grasa está normal, tu colesterol, ¿qué significa? Que estás por debajo, y eso, a la vez también estoy viendo, de que, directamente, estás comiendo a tus horas, no estás comiéndome grasas, no me estás comiendo chatarras, y vos, como profesional, en tu área, tenés que estar en tus líneas, ay, ¿viste? Entonces, eso es para que vos veas, vos veas, cómo es de eficiente, este sistema, estoy viendo acá también, tu sistema, y mira, entonces, tu hígado, está, el hígado de Nadine, está perfecto, ni siquiera tiene hígado graso, mira vos, así que, justamente, con estos resultados, yo me doy cuenta, si es que una persona, necesita nutrientes, o no necesita nada, bueno, eso sí, tomando las precauciones del caso, ¿por qué? porque directamente, hay personas que, me sale todo rojo, gastritis, crónica, y muchas ni enteradas, salen con un estrés, para ello, me doy cuenta también, de que hay personas, que tienen también, un estrés muy alto, o sea, no solamente, es un tema de estrés, es un tema de ansiedad, claro, así que, esto es más sobre todo, en sí, quería hacerte, quería probar, le quería mostrar así, directamente, a todos los, los radio oyentes, o más, radio oyentes, mira, los televidentes, y bueno, pues doctor, con esta presentación, de lo que es, este, la resonancia, y con lo que nos ha comentado, también el profesor Zenón, pues, este, ha sido muy interesante, ¿no?, conocer todos los productos, que tiene Teoma, y también, cómo estos, nos pueden ayudar, ¿no?, a poder cuidarnos más, como, como personas, así, y pues, gracias por, por haber asistido, acá, a esta entrevista. Muchísimas gracias, Nadir, lo único que quiero, nada más, es mencionar, que, acá en Nazca, mi equipo, este, mi equipo, por ejemplo, tienen productos Teoma, y voy, tengo, tres ratitos, nada más, para poderles proporcionar, algo rapidito, mi enfermera, Yuli Arone, tome nota de su teléfono, es 956-403-014, ella está en el, manzana 8, lote 15, de Juan Manuel Mesa, al lado del parque, de Frente del Amor, ella tiene productos Teoma, para que todos ustedes puedan trabajarlo, Guadalupe Centeno, en el mercado La Unión, en el puesto 18, están 18, del mercado La Unión, y también, María Arone, que también tiene, que está al frente, al parque, Nueva, Nueva Vía, el Frente, es muy conocido, María Arone, ella también tiene productos Teoma, para que a vos, puedas proporcionarte estos productos, y puedas mejorar tu salud. Y así nos despedimos. Creo que, como se ha demostrado, la audiencia ha visto, que en menos de cinco minutos, el doctor ha dado todas las, posibilidades, de enfermedad, y, el resultado ha sido, eficiente. Claro, eso, y nos despedimos, pues, aquí tomando ya, nuestro producto Teoma. Excelente. Gracias. Chao. Chao.